Median Special Way de 40 mil dólares, arrancan los competidores. La partida es bastante pareja en la primera del programa, salta rápidamente el 6. Al Brown, el favorito a tomar la punta, ataca por la parte interna Bobby's Golden Guard. Se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro Royal Thunder. En el cuarto por la parte externa está el ejemplar Super Coibia, luego mejora por dentro el ejemplar Super Dancer. Mientras que el 3, el ejemplar Mona Luna, se quedó en la última colocación. Por la parte interna Bobby's Golden Guard, por el centro el favorito Al Brown, está en cabeza a cabeza en 24-1. El parcial para los primeros 400 metros, Royal Thunder está en el tercero, en el cuarto Super Dancer. En el quinto viene apareciendo el ejemplar Super Coibia, mientras que el 3, el ejemplar Mona Luna, está en la última colocación. Bobby's Golden Guard está en punta, insiste Al Brown, el gigantón por la parte externa, lo controla en el segundo, solamente el pescueso. En el tercero aparece Royal Thunder, en el cuarto Super Dancer. Al quinto viene pasando Moana Luna y se quedó el 4 en la última colocación, 47-3. El parcial para la media milla, por la parte externa Al Brown, por dentro el signo. Bobby's Golden Guard están peleando el primer lugar en el tercero Super Dancer. Al cuarto se viene quedando Royal Thunder, cuando van a ingresar ya a la recta final del laurel par. Domina Al Brown, sigue insistiendo por la parte interna, el ejemplar Bobby's Golden Guard. Al Brown está en punta y atropella ahora Super Dancer por la parte externa de la cancha. Al Brown con Horacio Caramano se está en punta, saca ventaja de dos cuerpos, viene pasando al segundo Super Dancer. Se queda en el tercero Bobby's Golden Guard. Super Dancer contra Al Brown que está crecido en la punta, el favorito, insiste Super Dancer, pero para el segundo les gana el gigantón Al Brown. Ganó Al Brown con Horacio Caramano. Segundo Super Dancer. Tercero Bobby's Golden Guard. Cuarto para Royal Thunder. Quinto para Moana Luna. Último Super Coito. Gracias por ver el video.